Soy Lupita Romero y puedo ser la voz de tus ideas. ¿Te imaginas un canal donde escuches cosas como? Oh, y quizás, pues esto es lo que verás día a día en PN3. Un canal de televisión con programas que te harán perder el control. Y si con este poco no lo has perdido, prepárate a perderlo. Y esperemos que lo que pierdas sea solo eso. UHF, muy pronto por Teleamazonas, junto a ti. Pronto, hechos que fueron noticia. Sucesos que conmocionaron a todo un país. Casos impactantes, contados como nunca antes se lo había hecho. Y la noticia tendrá un rostro. Muy pronto, por Teleamazonas, junto a ti. Te invitamos al primer festival y expoferia ecuatoriano-americana de New Jersey. Música, rifas, comida, expositores y mucho más. Domingo 15 de agosto, Foshini Park, en Hackensack. Contaremos con la presencia de Verónica Montes, Paolo César Quevedo y la gran madrina directamente de Ecuador, Pamela Palacios, de la serie Lucho Libre, entre otros. Domingo 15 de agosto, Foshini Park, en Hackensack. Invita a la Cancomec, Cámara de Comercio Ecuatoriana de New York y New Jersey. Para más información, semanaecuatoriana.com. El Festival Iberoamericano de Cine de New York es una amplia vitrina que podrá contar con la presencia de directores, guionistas, libretistas y celebridades de la industria cinematográfica. Sábado 24 de julio, a partir de las 2 de la tarde, y a las 6 de la tarde, la ciudad de los rascacielos se iluminará con la presencia de estrellas como Patricia de León, Gaby Spanik, Paolo César Quevedo, Cindy Luna, Alejandra Pinzón, Mario Cimarro, Claudia Cervantes, Erika Vélez, Carluca Suárez y muchos más. Museo de Arte, Flushing Mirror Park. Para más información, New York Iberoamerican Film Festival.com. Son las 6 de la tarde. A esta hora, el Estado Jardín se paraliza. Simplemente es viernes. Viernes para disfrutar de Voces del Amor. Con la música, noticias y el sabor del niño animado, Javier Guzmán. La seguridad del resto de Sanato. Ok, señores, vámonos a trabajar. Todo esto y más, solamente para tus oídos. A continuación, en la soprencia 89.5, Voces del Amor ya está al aire. Bienvenidos a World Talent Booking, Best Latin Talent. Soy Lupita Romero y puedo ser la voz de tus ideas.